Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Qué tal amigos? Aquí viendo el noticiero, empezando viendo el noticiero aquí de América Televisión y de verdad, la delincuencia ha pasado no solamente a desgraciar familias, a robar o a asesinar por un celular a un joven, a un adulto, un empresario, el placer, sino también ahora se protege por medio de altares con la Santa Muerte. En otros lados, en México, la Santa Muerte no en sí es un tema malo, pero acá sí la utilizan para jalar el mal, para fregar a las víctimas. Ahí tienen marcadas las fotos de las víctimas que van a secuestrar y le rezan al maligno. Esa imagen representa más al diablo que a otra cosa, porque dificulto que por ahí pueda esa imagen traerte mucho para bien. Lo que sí no saben es que así como tú te llevas una vida inocente, la tuya está a la semana siguiente caída, porque te lleva igual de rápido. Así que, de verdad, hay que hacer oración, señores, oración, oración fuerte. Un Padre Nuestro, un Ave María, un Credo, un Gloria a Dios, un Santo Rosario que vence al demonio. Esto es lo que me enseñaron los sacerdotes y es muy sagrado el Santo Rosario. Rézalo temprano, aprende a rezar, te escudas, te metiste en brujerías, estás subterráneo, no puedes dormir, ya te fregaste, ya tu alma está hasta el cien, pues reivindícate con Dios. Dios nunca le cierra la puerta a un pecador, siempre lo trae desde el seno de la oscuridad, lo arrastra y lo vuelve, porque la misión de Dios, la misión de Cristo, de dar su vida a Él por la humanidad, fue salvar vidas de ingratos que no supieron agradecer lo que Dios les brindaba. Así que, estás en tu momento, ese mensaje es para ti, reivindícate con la sociedad, apártate de la delincuencia, Dios te va a cubrir, nadie te va a encontrar, pero aléjate, aléjate de todo lo malo. Plata manchada con sangre te dura siete días, y luego viene la muerte por ti. Así que, por favor, no se manchen en esa forma, no desgracien vida, vas a robarle, ¿por qué matarlo? ¿Por qué lo matas? Entonces, por favor, hay gente que sí, los extranjeros son despiadados, hay que cuidarse, señores, su santo rosario, su escapulario, y sobre todo, su oración. Vamos rápidamente con los amigos de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, y por favor, tengan cuidado con los zancudos, o sea, el dengue aquí en el Perú está siendo su agosto, su agosto, así que, por favor, mucho cuidado. Vamos con los amigos de Aries, en este momento la carta de despacio indica una tortuguita, miren, ahí está la tortuguita, esta tortuga indica sabiduría, lentitud. ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué te está pidiendo? Que vayas lento, despacio, tranquilo, que no corras, que analices bien todo lo que vas a tomar decisiones. Aquí no te asustes, la carta del vacío, esto indica que se abren puertas, pero tú no sabes si es para bien o para mal, vamos a ver si es para bien. Cuando sale la oscuridad y el creador, voy a tomarlo como un sentido, voy a sacar una carta más. Es muy engañoso a veces el tarot, clase de tarot. Puede engañarte el tarot, sí, porque puede confundirte por algo bueno cuando no es bueno. Cuando sale la oscuridad, clase de tarot, con el creador, se supone que esto debería ser una imagen buena y santa, pero hay que sacar una última carta para saber si en verdad es el creador o es el diablo vestido de santo o alguna persona que se te presente con un cargo pero viene para hacerte maldades o perderte en el camino. Y cuando sale esta carta de vidas pasadas, ya está diciendo que vienen personas que están como que consumibles en la mano pero son malignos, son la gente corrompida, sucia y maligna para ti. Mucho cuidado entonces porque se acercan dos personas a querer confundir tus sentimientos o a quererte pedir perdón pero no han cambiado, solamente son los caballos de Troya del mal. Vamos con Tauro. Tauro, una persona quiere hacer que todo se detenga, se postergue. Esta persona es alguien que no sé si es un ex, una ex amiga o es alguien que te rodea y está cercana a ti. Cuidado hoy día porque tienes una tendencia que todo se te plantea y la venta de la casa o y la venta del auto o y de repente en el trabajo no te cancelan o los clientes no te pagan. Mucho cuidado porque cuando sales así es como que también te estás envejeciendo pero por la carga negativa no por la edad. Aquí cuando sale la carta de la energía miren bien aquí claramente está marcando tu aura. Para los del segundo decanato sí el aura está limpia los que nacieron en los 10 días del centro y si nos recuerden que cada decanato son 10 días en los 30 que cada mes tiene. Así que fíjate en Google qué decanato exacto eres por fecha y ya vas a ver. Aquí sale un buen ahora para el segundo decanato y para el tercer decanato tiene una sorpresa una sorpresita aquí sale como que se te cae la venda de los ojos Tauro y vas a sorprender o vas a saber de algo. También pueden ser noticias inesperadas de un embarazo que no esperabas. Óyeme todo embarazo cuando sale con la carta de la energía es marcado por Dios. Así que si estás embarazada no me vayas a requentar ese embarazo por favor porque te va a cambiar la vida. Te lo juro como me llamo amatista. Vamos con los amigos y defiéndelo porque siempre el mal va a querer acabar con esa luz. Vamos con Géminis. Géminis sale abrazado a un trabajo una empresa un negocio mira cómo sales abrazado como que se te ahorita está moviéndose todo a tu favor se brinda todo tranquilidad pero acá hay lágrimas acá hay lágrimas no sé por qué alguien está afligido alguien está triste o alguien está mal o vas a tener noticias de alguien que pueda estar delicado que tienes el control ahorita tanto segundo y tercer decanato tienen el control de todo ahorita acá y pueden manejarlo al gusto de ustedes pueden ordenar dirigir mandar pero aquí hay penas o aislamiento cuando sale aislamiento penas es como que en el lado sentimental o familiar está sucediendo algo que no puedes controlar aquí tu cabeza pasando en la noche no sé que vaya a provocar esta alteración o una llamada una mala noticia o algún problema emocional vamos con los amigos de cáncer sale la carta de la transigencia la carta de la transigencia siempre muestra a una persona que está de alguna forma haciendo algún tipo de trato de convenio está tratando de conciliar en un juicio pero mírale las calas a los dos no se ven no se quieren es como que son abogados ponte así y es como que están chocando los deditos como diciendo ya no nos salimos con la pero con la suya no se salen con su gusto pero voy a ceder ciertas cosas y es como que llevan un acuerdo para los juicios yo veo un juicio ganado y también acá sale un trato cuidado con la brujería en el caso de cáncer porque te están trabajando y es como que quieren verte acabado triste o enfermo o enferma mucho cuidado con la salud pero tiene que ver más por el lado brujeril que por el lado de la enfermedad la enfermedad cuando el médico te diga no hay nada es una enfermedad eso ya es un daño cuidado ahora sí porque los médicos te dicen uy es una enfermedad que te da en un millón no podemos definir que es pero ahí está la se la llevó se la llevó de un momento a otro como ellos no pueden encontrar nada pero no tienen que morir en su ley te dicen así una enfermedad rara tengan cuidado con ese lado por favor listo ahora sí los dejo cuídense mucho citas privadas con amatista al 996288415 baños de florecimiento aprovecha tus baños estoy haciendo ahorita unos baños pero con harta albahaca olorosa deliciosa porque para qué es la albahaca olorosa es para el trabajo para la chamba para el bienestar para una fuente para mejoras económicas viajes así que si quieres tu baño de florecimiento 996288415 para la chamba para la chamba de florecimiento para la chamba